Tras concluir la valoración de edificios e inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento Municipal de Oaxaca de Juárez, el Edil José Antonio Hernández Fraguas reportó 68 escuelas afectadas, cuatro mercados públicos y la Plaza Aldama de Artesanías, 12 templos, 255 viviendas dañadas por el sismo y 195 hogares más por inundaciones, reportando saldo blanco en el tema de pérdidas de vidas humanas. Ante las lluvias registradas en la capital del estado, el Edil Municipal señaló las zonas más afectadas, siendo la Agencia de San Juan Chapultepec y San Martín Mexicapan los focos de atención, en donde se realizaron trabajos de maquinaria pesada para liberar las áreas afectadas. Al momento existen cinco albergues activos por parte del municipio de Oaxaca de Juárez, a fin de estar preparados ante cualquier contingencia natural emergente. Los albergues se encuentran en San Juan Chapultepec, San Martín Mexicapan en la colonia La Joya, en Cinco Señores, Santa Rosa Panza Cola y en la Agencia de Guadalupe Victoria. Se hicieron también en varias agencias, especialmente en San Juan Chapultepec y en San Martín Mexicapan trabajos de maquinaria pesada, especialmente en el barrio La Cuevita, donde hubo problemas de deslaves del cerro y se instaló también un albergue en el teatro de la Agencia Municipal. Y en San Martín se hizo limpieza de alcantarillas, limpieza de viviendas, se apoyó para la limpieza de viviendas inundadas con personal de nuestra Policía Municipal y también está instalado un albergue en el centro de salud. Ante los daños a edificios del municipio de Oaxaca de Juárez, Marino Hernández López, director de Protección Civil Municipal, destacó se mantendrá un monitoreo permanente en espacios públicos de la ciudad a fin de salvaguardar la integridad física de las familias oaxaqueñas. Resaltó que desde el mes de mayo se instaló el Comité de Protección Civil en sesión permanente con el único objetivo que es prevenir. Se han hecho los trabajos de manera coordinada con el centro histórico, sobre todo para poder acordonar estos inmuebles en mal estado. Hablamos de templos, hablamos de algunos mercados que resultaron dañados. Ya, como lo comenta el presidente, va a haber una serie de acciones que se van a establecer ahí con los dueños para que puedan hacer la intervención, el retiro correspondiente para estos inmuebles y así evitar el riesgo que pudieran tener, sobre todo las personas que caminan sobre estas viviendas afectadas. ¿De momento hay riesgo en los espacios públicos como son los mercados y los templos? Bueno, los templos ya están identificados, estos templos ya inclusive eran notificados por parte del Centro Histórico y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a efecto de que no se puedan realizar algunas actividades religiosas. Comentarte que en las recomendaciones que ha dado Protección Civil es ahorita ya evitar la quema de pirotecnia sobre estos templos, estos lugares que están dañados porque la misma vibración puede hacer que haya un desprendimiento. Se tienen ya establecidas todas estas recomendaciones con los encargados de estos templos y de estos mercados a efecto de evitar posibles daños mayores. Las autoridades municipales señalaron que los templos afectados y considerados como de alto riesgo son el Templo del Patrocinio con cuartaduras en fachada, la Iglesia de La Merced con desprendimiento de cantera, la Iglesia de Guadalupe con daños estructurales y la Iglesia de San Felipe del Agua con daños en una cúpula. En el término de mediano riesgo se encuentra el Templo de San Juan de Dios, la Iglesia de los Pobres, la Iglesia de San Juan Chapultepec y la Capilla de Farías en Candiani. Con respecto a las casas abandonadas y en mal estado, el Edil refirió que se buscará el acercamiento con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la pronta remodelación. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.